Y Arby Myers tuvo una jornada perfecta al disparar par de imparables con los cuales impulsó par de carreras para guiar en la victoria a su equipo Bowie la sucursal AA de los Orioles de Baltimore ante la sucursal de los Nacionales de Washington por pizarra de dos carreras por uno. Myers disparó doblete productor de las dos anotaciones en la cuarta entrada y al final fueron determinantes para la victoria. ¡Gracias!